Hola amigos y amigas, soy Sergio del canal Largo Tech. Hoy os traigo un vídeo para mostraros los nuevos auriculares de la marca Soundpeats y son los Air 4 Lite. La verdad es que son una auténtica pasada con un precio bastante bueno, muy buen sonido y ya os adelanto que tenemos el codec L-DAC que nos va a dar ese plus de sonido, de audio, que la verdad es que es fascinante y la verdad es que le da otro toquecito, otro golpecito más de calidad a estos auriculares. Y pues nada más, voy a enseñaros con todos los detalles como siempre, voy a dar unas pasaditas para que veáis los auriculares, la caja, mientras os cuento sus características, sus especificaciones, un paseito por la aplicación y os voy a mostrar todo lo que yo creo y si no se me pasa nada, lo que parece más importante de estos auriculares. Y pues nada más, vamos con el vídeo. Y bueno, aquí tenemos la cajita de los auriculares, como veis, la formita redondeada, que la verdad es que se hacen bastante cómodos para poder llevarlos en el bolsillo y que no se te claven las molestas esquinas de las cajas. Y bueno, voy a dar unas pasaditas para seguir viendo y os voy a contar que estos auriculares traen de primeras Bluetooth 5.3 con soporte multipunto, o sea que vamos a poder tener varios dispositivos conectados a la vez, que nos puede cambiar el audio multimedia en una tablet, mientras luego te llaman por teléfono a tu teléfono y puedes cambiar, o te cambia y puedes utilizar los mismos auriculares con las dos cosas. O sea que vamos a tener esa facilidad con estos auriculares que con el precio bajo que tienen, pues la verdad es que el multipunto es bastante interesante. Vamos a tener unos drivers de 13 milímetros con, ya os he adelantado antes, con el códec L-DAC, que la verdad es que le va a dar un audio que va a ser alucinante. Muy cristalino, la verdad es que se diferencia bastante bien entre los graves, agudos, medios, se aprecian muy bien los detalles de la música y la verdad es que me parece una auténtica pasada, que como ya repito, el precio me parece bastante reducido y para que tenga todas estas tecnologías, multipunto L-L-DAC, luego vamos a tener una autonomía bastante buena. La marca no he probado a tope, hay las 7 horas que promete la marca con el códec SBC, nos prometen 7 horas y un total de 30 horas con la caja. Obviamente, si tenemos el L-DAC, que es lo suyo, aprovechar el códec que nos ofrece el mejor audio de estos auriculares, pues podríamos bajar a las 5 horas y podríamos llegar a las 20-22 horas de autonomía en total con la caja. Luego tenemos 6 micrófonos para la cancelación de ruido en llamadas, que os voy, bueno, antes de nada, os dejo aquí una prueba de audio en interiores y en exteriores para que veáis vosotros mismos cómo capta este audio los auriculares. Y esta es una prueba en interiores con los Soundpeats Air 4 Lite, para que veáis que la voz, la verdad, es que es bastante perfecta y no teniendo ruido de fondo, pues además no tiene que funcionar la cancelación de ruido y pues veis que el sonido es bastante bueno en llamadas en interior. Y bueno, esta es una prueba de audio con los Soundpeats Air 4 Lite. Bien, estoy aquí al lado de una rotonda donde hay bastante circulación y ahora están pasando bastante coches, una moto de gran cilindrada arrancando al lado. Y bueno, aquí vais a ver qué tal funciona la cancelación de ruido en llamadas con estos 6 micrófonos y la inteligencia artificial para cancelación de ruido en llamadas. Y bueno, aquí veis cómo suena la voz y la cancelación de ruido, que ya os digo que tenemos bastante ruido de coches y de gente, de motos en nuestro alrededor. Y bueno, ya habéis visto el audio, que la verdad es que recoge muy buen sonido, la voz muy, muy perfecta. La verdad es que no tiene ese sonido metálico que suelen coger otros auriculares. La voz es bastante correcta, como si estuviéramos casi hablando por teléfono y luego en interior sin ningún problema. Y como habréis visto, en cancelación de ruido en llamadas la tiene bastante buena. La prueba la he hecho en una rotonda con bastante tráfico, una moto de gran cilindrada arrancando al lado mía. Y la verdad es que a lo mejor se oye algún murmullido, algún chasquidillo, pero ya os digo que estaba en una zona bastante ruidosa y la voz se me oía igual que en interior, bastante clara, bastante perfecta y aparte corrige bastante bien el audio de cancelación de ruido en llamada. O sea que me parece bastante bueno. Luego los paneles táctiles, vamos a... Bueno, lo veré ahora en la aplicación. No vamos a tener tantísima edición. Vamos a tener los ecualizadores, vamos a poder... El modo juegos, aunque lo podemos poner con el botón táctil, vamos a poder activarlo ahí, quitar los sonidos, o sea las pulsaciones cuando por ejemplo vamos a dormir, podemos anular las pulsaciones para que no se nos mueva solo y luego tenemos los distintos ecualizadores que como siempre yo en estos auriculares en la marca Subpit la verdad es que tiene bastante bien ecualizado el sonido en su ecualizador, es el sound piece, el normal que trae ellos y aparte podemos tener más graves, más agudos, voces y la verdad es que está bastante bien esa aplicación. Lo único hecho en falta a lo mejor que podamos customizar nosotros las pulsaciones del panel táctil, pero bueno, tenemos todas las pulsaciones que queremos, canciones para antes y para atrás, el pause, el volumen, o sea que el asistente de voz, el modo juego, con lo cual vamos a tener todas las pulsaciones pero no vamos a poder editarlas y ponerlas como nosotros queramos. Pero aún así vamos a tener todas las opciones disponibles que es lo que yo siempre agradezco en unos auriculares. También en la aplicación podemos tener el ecualizador adaptativo que la verdad es que te hace un estudio de las frecuencias según vayas oyendo tú distintas frecuencias y vas dándole para que el mismo te calibre cómo está adaptado tu oído, tu audición a cada ecualizador, con lo cual la verdad es que se nota bastante, lo hice yo en la prueba y se nota bastante porque te adecua los ecualizadores, o sea el ecualizador a tu capacidad auditiva. Ya habéis visto autonomía, llamadas bastante bien, luego el sonido, vamos, ya os he comentado que más que nada para eso tenemos los auriculares, es una auténtica pasada y los que tengáis la posibilidad de usar el L-DAC en vuestro móvil pues vais a ver que vamos a tener una calidad de sonido muy muy buena, muy buena música y la verdad es que ninguna, ninguna queja, ninguna queja y veis que el diseñito está bastante bien. Siguen continuando con la línea de diseño de los AIR, los AIR 3 la verdad es que hice un vídeo hace tiempo y fueron una pasada. Para mí eran los mejores auriculares Semi-Gear que había probado nunca y bueno, están estos y los AIR 4 que más adelante os haré también en análisis y la verdad es que puede que haya mejorado un poquito porque tiene un sonido más claro y a lo mejor los AIR 3 pecaban un poquito que a lo mejor los agudos eran bastante agudos pero aún así tenían un sonido muy bueno. Estos sin embargo están súper equilibrados y con la aplicación pues ya ganamos sí, a lo mejor, aunque ya para mí tienen unos graves bastante buenos podemos poner ecualizador con graves y la verdad es que es una auténtica pasada. En juegos una maravilla depende del móvil a lo mejor no hay que activar ni el modo juego porque yo lo probé en el S22 Ultra y la verdad es que no tenía apenas lag. Entonces le activas el modo juego para probarlo y bueno, sí nota que rebaja un poquito pero ya os digo que mi teléfono no iba bien pero en otros móviles pues a lo mejor sí os viene mejor tener el modo juego que funciona perfectamente y como os digo también podéis activarlo y desactivarlo mediante la pulsación táctil. Y pues nada más os voy a dejar los enlaces de compra en la descripción del vídeo y como siempre si me ha quedado alguna cosita que no se os lo he aclarado pues siempre podéis escribirme en los comentarios del vídeo o como siempre os aconsejo que entréis en el grupo de Telegram LargoTex Alifans y ahí podemos charlar y me podéis preguntar de todo lo que queráis. Y por nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!